No te vas a dar, no se te caga. A mí ni me mire nunca, ni mucho menos me diría la palabra. Estoy seguro que tú no vas a cambiar la actitud, único en barita no eres cabra. Y bobo, 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 bobo. La cara de calle te pente, oye, con tu moli se petió. Y el heavy bra cruce pa' Dios. No se te caga. No se te caga ni un poquito. No se te caga ni un ti. Charlie, bobo, 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 bobo. No se te caga. Ahí soy el cito. Dios hasta el espirri bajo da bala, bico, que a ti. No se te caga. De ese drive se encuentro. Y...